¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? En esta ocasión vamos a conocer un poco más a los fieles aficionados de los Diablos Rojos del Toluca. Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí apoyando a los Diablos del Toluca. Y también está con nosotros el hermano Oscar. ¿Qué tal Oscar? Mucho gusto para Toluca y el mundo. ¿Listos para ser los reporteros de VamosDeportes.com? Listísimos. Muy bien, nos dejamos con los hermanos Sámano en Vamos Deportes. ¿A qué nos va a llevar José Cardoso con el Deportivo Toluca? Tenemos que ganar, tenemos que recomparar el camino, vamos 2-1 buenos y uno malos. Hoy tenemos que ganar, hoy tienes que ganar a las dos, tienes que enseñar ya lo que sabe. Hoy tiene que ganar, hoy va a ganar Toluca, va a ganar 2-1 al Toluca. Seguimos reportando desde el Estadio Hidalgo y bueno, estamos aquí con mi amigo, le vamos a preguntar, ¿qué se siente irle al Toluca? No, pues es un orgullo ser de los, de pertenecer a estos colores Es un orgullo ver a este equipo, esperemos hoy llevarnos los tres puntos para Toluca ¿José Cardoso nos va a dar lo mismo que nos dio como jugador? Pues ojalá y si esperamos buenos resultados ahorita del equipo Hemos caído un poco, pero tenemos la confianza de que va a salir adelante ¿Qué se siente irle al Toluca, señor? Pues el Toluca es uno de los equipos de los que han sido mejores de la historia Pero aparte de que en el stand Hidalgo, pues vamos a tener que venir a ganarles Pues no importa que sean tan difíciles, pero vamos a ganar Bueno, pues ya dije, gracias, señorita ¿Cree que seamos campeones de esta temporada? Pues está dudoso, pero esperemos que sí ¿Tenemos que ser campeones, señora? Hoy ganamos 2-0, ¿no? No, 3-0 Pero lo seguro es que seremos campeones, eso sí lo apuesto ¿Por qué le van a Toluca? ¿A qué se debe el amor a los colores? Ah, pues porque yo más que nada por Cardoso, yo le veo a Toluca, es mi inspiración El equipo que me enamoró fue cuando estaba Cardoso, Apundis, Vicente Sánchez y Ciña Cuando eran esas golizas de 7 goles, de 8 goles en los estadios Yo creo que es el momento que lo vi, cómo jugaban, me enamoró Para mí, Cardoso está muy bien, está guapo y como jugador, está muy simpático Para mí, está muy papacito, como dice mi hijo Y es bueno, es buen jugador y pues sí la va a hacer Rojo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo ¿Por qué ese amor a los colores? Porque desde chiquito mi abuelito me enseñó a defender estos colores Amar este deporte, este equipo Y a defenderlo con cuerpo, corazón y alma Y seguirlo a todos lados ¿Tú crees que José Cardoso nos paga lo mismo como jugador que como entrenador? Pues le falta mucho, pero yo siento que sí El equipo ha estado levantando y ha tenido buenos torneos Ha calificado a Liguilla, Libertadores Yo siento que solo es continuidad y hay que echarle ganas ¡Ale para allá, chucho! ¿Desde hace cuánto le vas a Toluca? Desde que nací le voy a Toluca ¿Y por qué le va a Toluca? Desde pequeño me enseñó mi papá a ir a Toluca Me lleva a los estadios, fuera y yo sigo a mi equipo Pues la verdad Cardoso, mis respetos como jugador De lo mejor que ha tenido el equipo Y esperemos que dé lo mismo que dio como jugador Que dé como entrenador Lo mismo que dio como jugador Que dé como entrenador Y que nos dé la conchaba estría Que la estamos esperando, pero con ansia Bueno, pues nosotros somos Oscar Sámano Y Ivón Sámano Hermanos desde Toluca Y reportamos juntos para ¡Vamos Deporte! Yo sí le voy, le voy a Toluca Yo sí le voy, le voy a Toluca Ustedes son parte del deporte Y para ver más contenido relevante Al público que le da color a los eventos Suscríbanse a nuestro canal de YouTube ¡Vamos Deportes!